provocaciones pueden haber múltiples pero esta vez esta vez podrían haberse pasado de la raya Alemania nuevamente insinúa ser aquella nación que en algún momento afrontó una segunda guerra mundial de manera bastante provocadora, insisto con el término realizó un acto que para muchos no es temerario es tonto, es absurdo ocurre que casas alemanes han realizado una maniobra cerca de la frontera rusa de esto habló el medio Bill no estamos hablando de información que viene de Rusia a 180 kilómetros tres casas de la Fuerza Aérea de Alemania estuvieron desplegándose haciendo maniobras con el objetivo de generar impacto de enviar un mensaje a Rusia el mensaje finalmente llegó de parte de Rusia pero no fue directamente a Alemania, pero si a la OTAN porque drones rusos ocuparon el espacio aéreo de dos países de este bloque ha sido como toma y dame como un movimiento en un tablero de ajedrez se va a hablar mucho de esto considerando que el conflicto aparentemente llega ya a un momento decisivo aparentemente digo nunca se sabe acabará posiblemente en Ucrania pero la OTAN empieza ya a dar muestras de vida de manera ya oficial ya no hay una fachada ya no habrá una bandera ucraniana como fachada señores mi nombre es Enzo Enchante esto es Prensa Alternativa y estoy acompañado de un analista de talla mundial estamos hablando del señor Ariel Unpierres historiador y analista internacional con quien hemos desarrollado múltiples programas y seguramente hoy abordaremos a profundidad estos últimos acontecimientos Alemania quiere guerra ¿cómo estás Ariel? bienvenido a Prensa Alternativa un saludo Enzo un placer bueno los alemanes estos estos los hombres hombres que los los romanos llamaban bárbaros recordemos los romanos los llamaban bárbaros y así los tenían ahí en las fronteras porque eran indómitos y y muy básicos después los saquearon ¿no? a Roma allá en el cuatrocientos setenta y pico más o menos este estos 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 alemanes nos tienen acostumbrados a la violencia recordemos que ellos fueron artífices de la primera guerra mundial de la segunda guerra mundial de la del saqueo invasión a París en 1871 contra la la comuna de París la gloriosa comuna de París 1871 en la cual los trabajadores los obreros parisinos se amotinaron y allí fueron ellos a a matar y destruir y bueno en fin estos muchachos nos tienen acostumbrados a la violencia a la provocación nos habían hecho creer vamos a ser honestos despenso durante 40 50 años nos hicieron creer que eran pacíficos buena gente buenos vecinos y que estaban por les gustaban las flores los animales paz y amor en fin lo que eran las los movimientos los verdes por ejemplo el partido verde de Alemania donde este se hablaba ya digo de de protección del medio ambiente etcétera etcétera y eran anti-belicistas sobre todo el partido verde ahora resultó ser que en el lapso de una semana todo eso que había se había construido de esa Alemania que nos costó aceptar yo estuve en noviembre del 91 allí en la caída del muro de Berlín y la verdad es que era era muy muy raro 91 89 ahora no 91 fue la disolución de la Unión Soviética 89 fue la caída del muro de Berlín yo estaba en Berlín cuando los veía entrar a los alemanes del otro lado y todos estábamos felices en fin era raro pero bueno siempre que la gente está feliz uno se siente feliz y nos hicieron creer que esta gente se habían hecho pacíficos pacifistas y generosos con el mundo pero en el lapso de una semana en febrero del 2022 resultó ser que esos verdes ese partido verde muy amigable se convirtió en el más guerrero ibericista de Europa ahí la tienes a la ministra de relaciones exteriores Anabella Bloch una cosa así difícil diciendo todos los días que hay que poner más bombas y tirárselas a los rusos porque los rusos son esto y aquello y que hay que aumentar el armamento y que desarrollaron ellos con otro otro nórdico este Stoltenberg todos estos puritanos sabes al final muestra estos cristianos luteranos terminan mostrando lo que son son guerreros son belicistas les gusta la violencia y les gusta resolver los conflictos por la vía armada entonces Stoltenberg secretario general de la OTAN y esta alemana dijeron en estos estos meses que armarse hasta los dientes y llenarse de bombas es la mejor manera de lograr la paz una entelequia difícil de entender porque la humanidad no funciona si yo quiero arreglar los problemas con mi vecino no está bueno que yo me compre un fusil una ametralladora compre un cañón y lo ponga apuntándole el vecino se va a sentir un poco preocupado si es la forma en que yo creo que debo entablar la relación ellos creen que los problemas de la humanidad los conflictos los roces las diferencias se resuelven en base a aplastar oprimir invadir y la guerra y así es como Alemania nos llevó en el último siglo el siglo pasado a dos guerras mundiales con algo así como 150 millones de muertos 200 no se sabe una barbaridad y esta gente yo no sé con el absoluto desparpajo todos estos europeos hablan de de tolerancia de democracia y dan clase dan cátedra al mundo cuando ellos provocaron dos guerras mundiales por decir ahora lo hace siglos que están matando entre ellos al resto del mundo etcétera yo me sorprende con la con la con la liviandad con la que que se sienten ellos elegidos para hablar de esa manera y más aún a latinoamericanos porque latinoamérica tiene muchos problemas muchos conflictos y violencia desde ya pero es un continente en paz más allá de los conflictos generados por el crimen organizado la violencia pero acá no hay guerras entre países hace 200 años que más o menos vivimos en cambio estos se viven masacrando y nos explican a nosotros cómo es que se debe construir la paz mundial una barbaridad de estos alemanes en todo caso se han caído todas las caretas querido Enzo se han caído todos los velos de la cara la hipocresía con la que esta gente se maneja frente al mundo quedará definitivamente este no es el tema de hoy ya lo hablaremos seguramente pero esta hipocresía y el descrédito de esta gente quedará definitivamente demostrado el 22 y 24 de octubre cuando 50 60 países se reúnan allí en Kazán en Rusia en la ronda del BRICS la próxima reunión de jefes de estado del BRICS y donde allí la mitad de la población del mundo más 40% del PBI del mundo se reúna con optimismo pensando en el futuro mientras que estos alemanes franceses ingleses norteamericanos en el G7 o en algún otro que se juntan de lo único que hablan es de bombas guerra armarse allí está España enviándole baterías de misiles a Ucrania el otro cuántos misiles te voy a mandar y cuánta guerra te vamos a y Lindsey Graham el senador de los Estados Unidos diciéndole el otro día allí en Kiev a Zelensky que está muy feliz por la buena guerra que le están haciendo a los rusos y Jack Sullivan desde Washington diciendo que Ucrania tiene que bajar aún más la edad del servicio militar obligatorio para que siga mandando más jóvenes a morir por ellos por los ingleses por los norteamericanos más jóvenes ucranianos tienen que ir a morir allí frente a los rusos entonces esto que hacen los 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 alemanes hoy que hay que recordarlo vamos a ser justos no seamos injustos querido Enzo el 67% de la población alemana no quiere esta guerra en realidad las encuestas dicen que el 67% de los alemanes no quieren que se les mande a Ucrania armas agresivas deduzco o deducimos que no quiere la guerra porque bueno ahora no dicen eso una cosa es decir yo no quiero más guerra con nadie otra cosa es que bueno no le manden armas a Zelensky porque se las va a tirar a los rusos y los rusos van a responder y nosotros estamos acá pero en fin digamos que gran parte de la población no respalda esto y estos verdes estos socialdemócratas que siempre han sido violentos ahora definitivamente la historia ha quedado revelada siempre han sido violentos tanto socialdemócratas alemanes como los franceses siempre han sido violentos y los trabajistas y los laboristas británicos también siempre están por la guerra y por resolverlos diferendos a través de la violencia y bueno esto obviamente y hablando de drones recordemos que Rusia en una estadística que estoy reproduciéndola hoy una información que yo no la tenía hoy así Rusia fabrica produce cuatro mil drones por día cuatro mil por día fabrica Rusia entonces cuando desde Occidente dicen Rusia está quebrada Rusia ya no da más la economía le cuentan cuentos chinos a la gente no es verdad es una economía que hoy está concentrada en el esfuerzo de guerra sin lugar a duda y que está floreciente para eso y no sé cuántos carros de combate por día en fin mientras que desde el lado occidental ya no dan más las fabricaciones están agotadas querido Enzo bueno hablar de drones rusos claro que va a generar un temor en Occidente más allá de lo que la mediática intente colocar Ariel y vamos a hablar en breve retomaremos algo sobre Alemania que me parece interesante tocar también pero quiero ir a lo que justo acabas de comentar porque es un hecho que también se tocó muchísimo en las últimas horas y ha pasado ya aproximadamente hace un día de esto un poco más que es que dos países miembros de la alianza que son Rumania y Letonia han acusado a Rusia de sobrevolar su espacio aéreo con drones un hecho que hasta el momento hay que decirlo hay que reconocerlo no ha tenido un pronunciamiento por parte de Rusia el Kremlin no ha dicho absolutamente nada más bien parece ser una señal que le demuestra a la OTAN que Rusia también tiene capacidad de pegar y que por más que el bloque que la propia OTAN que ojo la OTAN misma no ha hecho declaración al respecto intente venderse como un bloque imperturbable pues este tipo de escenarios no hacen más que hacerles entender que la capacidad por parte de Rusia es mucho mayor a lo que ellos podrían haber considerado es un hecho del que has hablado mucho Ariel porque insisto drones rusos sobrevolando Letonia Rumania dos países de la OTAN ha desatado histeria colectiva por parte de Occidente no la propia Rumania había coordinado que los cazas F-16 que estaban siendo digamos acuartelados para estrenarlos en el conflicto vayan a a revisar que había ocurrido exactamente con estos drones al final no hubo fuego no hubo enfrentamiento pero el hecho ha dejado en ridículo al bloque Ariel si bueno estos países bálticos en el caso de Estonia son 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 histéricos antirrusos desde toda la vida por razones ancestrales que solo ellos conocerán y conocen o habrán vivido en fin cada uno lo analiza como quiera en todo caso lo que debería más que nada tener presente estos países Estonia y Rumanía también es lo que le ha costado a Ucrania todo este esta obstinación de Zelensky por darles el gusto a los occidentales porque está muy bien el drone subió pasó el avión invadió mi espacio aéreo está bien está bien no hay que hacerlo está mal pero yo lo que creo que es importante es que Ucrania un país enorme con un potencial muy grande y con un ejército muy aguerrido en estos dos años y medio ha perdido un millón de jóvenes este es el dato que debe importarles a los a los ciudadanos de Letonia Estonia Rumanía Lituania todos esos Polonia que son feroces antirrusos y lo que les debería importar es que obviamente ninguno de ellos podría soportar como no lo soportó Ucrania que es mucho más grande con un ejército más armado más numeroso más aguerrido no soportó la presión o la máquina de guerra rusa menos lo van a soportar ellos y que llegado el caso si confían en que los anglosionistas los van a apoyar aquí está la demostración los van a apoyar hasta cierto punto pero no van a venir los muchachos de Washington o de Londres a morir por Letonia o por manía lo van a dejar morir a ellos entonces los líderes europeos en este caso de estos países deberían siempre tratar creo yo pienso bajarle un poco el tono a sus discursos a su verborragia a su agresividad verbal y desafiante y buscar lo que lo que buscan los países inteligentes con líderes inteligentes que es la neutralidad que es acomodarse a la realidad que les toca vivir como brillantemente lo ha hecho el presidente López Obrador de México cuando lo invitaron a formar parte de los BRICS él dijo mira está muy bien los BRICS pero yo tengo mi vecino acá en el norte con el cual comparto 3000 kilómetros de frontera y con el cual tengo mucho entrelazamiento comercial y productivo yo no puedo desafiar a este vecino del norte entonces en este caso esta gente está confiando y yo creo que como siempre los anglosionistas los van a traicionar como son así los verdaderos piratas a los letones y a los lituanos como les dicen le han dicho a los ucranianos vayan a morir ustedes le dijeron hasta el último ucraniano y allí tenés un millón de muertos muertos mutilados heridos un millón de jóvenes al punto que salen a cazar jóvenes por las calles de Ucrania para mandarlos a morir al frente y los jóvenes no quieren ir y han vuelto a huir miles y miles de ucranianos escapan a donde sea para que no los enrolen no porque tienen miedo de que los rusos vengan a matarlos se van porque saben que los mafiosos de Zelensky estos nazis además son judíos una cosa rarísima pero son nazis los enrolan obligatoriamente en el ejército y los mandan como carne de cañón allí a las a las trincheras donde los rusos los aplastan a bombazos entonces esto es lo que deberían uno piensa con sentido lógico alemanes todos estos lituanos litones etcétera rumanos o polacos la verdad es que ir a morir por 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 los piratas de Londres no vale la pena la buena hay que encontrar la buena vecindad el buen vecindario y sobre todo con una Rusia con un Putin que durante 20 años les dijo que quería ser un vecino y que quería formar parte de la Unión Europea llegó hasta decir que quería formar parte de la OTAN hizo todos los objetos posibles para formar parte de la OTAN o para formar parte de un encuentro un espacio junto con con esos países esos países se obstinaron en que no se obstinaron en que no chiquititos como son iban y desafiaban al oso bueno amigos entonces tu suerte está echada hay gente que es necia y sigue siendo necia hasta incluso cuando ya está en el cajón ¿no? Enzo el desafiar al oso bueno tendrás que ir bien armado me puedo pensar en eso una locura lo mejor que no se enoje el oso digo yo porque si se enoja te va a comer y este oso y este oso vaya que con todo y lo que se ha contado hasta ahora del conflicto Ariel hay que recordar que hay énfasis por parte de Rusia que no chocan con civiles no chocan con civiles y que desde luego no es lo mismo que ocurre en el bando ucraniano ¿no? lo que pasó en Procus más o menos nos deja una mirada ¿no? en fin pero hay una información que me llamó la atención y que tiene que ver con lo que estabas planteando Ariel porque parece que perdieron como decimos aquí coloquialmente la chaveta ¿no? hay un activista su nombre es Dimitri Korchinsky me parece ucraniano que soltó una frase bastante perturbadora porque él plantea lo siguiente deberían prohibir la salida de los niños del territorio ucraniano él dice no solamente a los hombres deberíamos impedir que los niños salgan de Ucrania su razonamiento es este dice bueno es probable que estos niños vayan al extranjero vivan cómodos placenteros y que ya no tengan ningún tipo de estímulo para volver a Ucrania para reconstruir este país él habla de una reconstrucción reconociendo que la derrota es clara pero al plantear esto uno se pregunta ¿no? su mirada es más o menos así que estos niños antes de irse a encontrar un futuro afuera que se queden en Ucrania que combatan que si tienen que morir pues que mueran suena frío como lo digo yo pero trato de descifrar lo que dice este señor Korchinsky que es nada menos que un político no es simplemente un activista entonces mirá cómo estaría nos hace notar que ya el valor de la vida se perdió totalmente en Ucrania veía por ejemplo hace poco también un informe que había ocurrido un hecho insólito en Poltava que un hombre con una granada había destruido un grupo de personas que se encontraban cerca porque la paranoia los ha llevado también a ese nivel de pensar que todos los que están en algún entorno pueden ser quizás combatientes rusos entonces ya más o menos vemos que la guerra ha convertido a Ucrania y va a sonar un poco duro en un estado zombie o algo parecido ¿qué mirada tiene sobre esto? Es un estado fallido no hay duda Enzo ya lo era desde antes uno de los países más corruptos del mundo con una mafia temible temible que trabaja en consonancia con la mafia albanesa la más violenta del mundo y dedicados que tiene su base principalmente en la ciudad de Odessa allí en el sur de un puerto sobre el Mar Negro por eso es que no la quieren largar no la quieren perder a Odessa porque allí de ahí opera la mafia es un país de mafiosos ese es un país mafioso de oligarcas a la vieja usanza uno de los países ya digo más corruptos del mundo que ha exportado su mafia además especializada en tráfico de órganos en niños en prostitución en fin en todo lo peor siempre hay ucranianos Hollywood siempre los presenta las películas de Hollywood los presenta como si fueran rusos a esa mafia y no es mafia rusa la mafia rusa no es la peor que existe sí en el caso de la rusa son judíos rusos pero la peor es la ucraniana pasa que se parecen hablan algo como el ruso el ucraniano y Hollywood siempre en esto de lavar el cerebro y confundir a las personas engaña ahora que parece que no les alcanza un millón de muertos querido Enzo digo un millón porque hay 700 800 600 no se sabe cuántos realmente muertos más mutilados heridos ya no hay más lugar donde enterrar donde poner los cuerpos de las víctimas porque son víctimas y todavía queda todavía no ha terminado esto todavía sigue va a haber un rato más entonces que ya estén hablando de jóvenes de niños de mujeres yo no entiendo como mira que yo he vivido en zonas de guerra viví 6 años en África me cuesta siempre entender cuál es la dinámica mental de un líder en este caso de Zelensky que ve cómo le están masacrando a su pueblo y todavía y sabe que esta guerra está perdida técnicamente está perdida porque se lo dicen en Washington me lo dicen a mí más claro se lo van a decir a él y sin embargo sigue pidiendo más misiles que no van a cambiar la guerra porque hay que explicarle a las personas por más poderosos por más grandes y por más terribles que sean 1, 2, 10, 100 misiles no cambian el sentido de una guerra porque tú los puedes tirar pero después se terminó en este caso los rusos tienen un ejército físico con soldados en tierra y una maquinaria de guerra tan apabullante que por más misiles que les tires a Moscú a San Pesterú o a donde se te ocurra no los vas a amedrentar les podrá doler pero los podrá enojar más todavía entonces qué sentido tiene pedir más armas de largo alcance cuando ya no hay prácticamente soldados o los que hay no tienen en el lado ucraniano no tienen entrenamiento o no tienen la capacidad y menos aún la voluntad yo el otro día he escuchado unos mercenarios colombianos que grababan un video diciendo señores esta guerra está perdida nosotros queremos irnos de aquí esta guerra la maquinaria de guerra rusa es imparable y la desorganización etcétera que hay del lado del lado ucraniano es tremendo y entonces uno piensa en estos líderes por eso digo en el caso de Zelensky que sigue mandando a su pueblo a la guerra y su asesor principal André Yermak que es su brazo derecho son ellos los dos las cabezas de este asunto que son los dos claro son los dos cineastas Yermak era un productor de cine no era una estratega ni militar ni político entró en política con Zelensky hace tres años atrás y este hombre con total frivolidad mandan estos dos personajes mandan a su pueblo a morir sabiendo que van a morir entonces digo que crueldad pasa por el corazón de esas personas ¿no? Enzo yo creo que esto esto llama una reflexión de cómo son estos europeos de cómo son estos europeos centroeuropeos uno ¿no? ve la cultura de esta gente que oleadas de guerra décadas de guerra y otra vez vuelven a la guerra y más guerra y uno lo escucha a los al secretario de estado y algunos diputados allí congresistas en los Estados Unidos dicen que China que agresivo será muy bien pero yo que sé hace mil años que China no invade a nadie se peleó con Vietnam en los años 70 por una cuestión fronteriza y se pelea con India y este es un dato que a veces las personas se olvida serán muy atrasados muy salvajes no sé pongale el título que tú quieras no es el que yo creo los chinos y los indios que se pelean allí por temas fronterizos en el en el Himalaya pero para no matarse se pusieron de acuerdo que los soldados que están ahí se pegan con palos para no matar cada tanto muere alguno entonces en Occidente se dice no porque los conflictos fronterizos entre India y China mirá si serán graves que se están de acuerdo se pusieron de acuerdo en no tener armas de fuego las tienen pero no las usan allí cuando tienen algún problema se pegan unos palos en la cabeza a veces algunos se mueren pero entonces no son tan salvajes son bastante más más desarrollados que nosotros los europeos lo único que hacen es poner bombas y todos estos países europeos todos estos Alemania Holanda Países Bajos etcétera están llenos de bombas atómicas que encima no son de ellos las manejan los norteamericanos entonces esta gente realmente esa Europa dentro de 10 15 20 años nuestros hijos nuestros nietos dirán qué cosa es eso pensé que en una época todavía se los respetaba a los europeos ese respeto se ha terminado la consideración que se les tiene a ellos y a sus intelectuales porque yo sigo mucho a los canales de televisión y los debates en televisión y leo libros de los intelectuales europeos sobre todo los franceses y dan lástima pensar que tenían a Jean Paul Sartre a Simone de Beauvoir a muchísimos teóricos que hablaban del imperialismo y buscar un nuevo mundo y ahora tienes unos intelectuales que lo único que hablan es de arrodillarse frente a la OTAN frente al imperio y mandarle bombas y demás realmente Europa es una decepción una profunda decepción sobre todo para quienes hemos nacido allí y vivido allí Enzo Bueno justo pones elementos muy interesantes Ariel porque hablas de China que claramente hay un acoso bastante palpable ¿no? Hace algunos días James Stoltenberg a un secretario general de la OTAN insistía que China seguía prendiendo echando leña al fuego que le ponía combustible para que esto se mantenga ellos dicen ¿no? de este país claramente está permitiendo que Rusia desarrolle armamento se desarrolle y pueda tener con qué combatir en un conflicto Hace unas horas otra información llamó la atención ya se había insinuado esto pero se ha confirmado busques de guerra alemanes señores busques de guerra alemanes atravesando con el propósito de atravesar el estrecho de Taiwán los medios alemanes lo han confirmado China había protestado al respecto ¿no? considerando que esto era una invasión o sea en todo caso China si bien es cierto según el derecho internacional el estrecho de Taiwán es de libre navegación para China esto claramente tiene que ver con una aprobación previa más aún cuando se trata del paso de buques de guerra entonces la información está ahí Alemania pretende enviar buques de guerra al estrecho de Taiwán y para China esto es un insulto esto es una provocación esto no es más que un comportamiento servil por parte de Berlín a Washington aunque es clarísimo clarísimo cuál es la posición que tiene Occidente pero Alemania ya no solamente busca provocar a Rusia ahora también mira a China socio de Rusia por cierto forma parte de los BRICS dato no menor ¿qué mirada tiene sobre esto querido Ariel? como tú lo has dicho Enzo es una provocación más de esta gente que sirve a los intereses de los Estados Unidos que es la misma política el mismo manual lo bueno es que siempre aplican el mismo manual entonces como uno ya lo sabe lo estudió lo vio en otros momentos sabe cómo funciona ¿cuál es el manual? dividir y reinar generar caos generar inestabilidad en el otro entonces siempre están generando inestabilidad ¿de qué manera? de muchas maneras entre otros con las revoluciones de color golpes de estado intervenciones provocando permanentemente conflictos para eso lo tenemos a Soros en América Latina siempre hablando de temas conflictivos y hablándolos presentando los temas de manera conflictiva el aborto el matrimonio entre personas del mismo sexo la hipótesis de LGBT todas esas cosas que a mí me parece bien yo no tengo nada contra eso como principios pero presentado por Soros y sus ONGs financiadas por ellos siempre es crispado siempre es a ver seguro que tú piensas diferente y como tú piensas diferente yo hago esto y yo hago esto y todo es el otro entonces nos peleamos y ahí cuando hay confusión desorden ingobernabilidad ganan los piratas de siempre los ingleses de siempre esa es la metodología que ellos tienen en un momento allá en 1846 como no podían dominarla a China que era la primera potencia mundial y como no tenían a Soros todavía le metieron el opio la droga e hicieron dos guerras del opio y le contaminaron a su elite sobre todo política se la drogaron y ahí los tienen durante un siglo los dominaron y los saquearon así no hay mucho más que estudiar la guerra del opio las dos guerras del opio 1846 y 1848 entonces estos son inescrupulosos y para eso los alemanes que además han adoctrinado bien a su elite gobernante sobre todo todas los socialdemócratas verdes los liberales y demás los han adoctrinado durante estos 50 70 años recuerda que allí en Alemania llegó a haber hasta 55 mil soldados norteamericanos en territorio alemán durante décadas ahora me dicen que hay unos 18 mil 20 mil 15 mil no se sabe en todo caso muchos quiere decir que esta gente sobre todo el embajador de los Estados Unidos en Alemania tiene poder allí se estudian los colegios lo que el embajador quiere se le da espacio a los periodistas que el embajador quiere y a los que no quiere se los quita etcétera y los periodistas que trabajan para ellos son bienvenidos y los que no desaparecen desaparecen digo de la escena no se lo llama más y listo discurso único el que le guste exclusivamente a los Estados Unidos entonces los alemanes son los perritos caniche allí el presidente Biden en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el canciller Schultz al lado le dijo en la cara ese gasoducto Nord Stream 2 no va a funcionar porque nosotros no queremos que funcione y a los 15 días explotó bueno y el canciller dijo ponía esa carita de perrito muerto así bueno bueno o sea que cero soberanía cero capacidad de defender a sus pueblos los intereses de sus pueblos yo creo que es un gran traidor ese hombre tendría que ser encarcelado por traidor a la patria porque dejó que le bombardearan una una infraestructura estratégica para su país el gasoducto y estoy hablando del primer ministro pero también lo tienes a Finlandia y a Suecia formando parte de la OTAN cuando eran países que han vivido décadas en absoluta tranquilidad y seguridad siendo neutrales entonces los ingleses los convencieron de hacerse los malos con los rusos ingresar a la OTAN armarse hasta los dientes y el otro día Rusia les metió un bombazo en un centro de entrenamiento allí en Ucrania y les mató a no se sabe cuántos suecos que eran los que eran técnicos suecos en Ucrania entrenando a los a los ucranianos en el manejo de sistemas electrónicos de radares no sé o de drones o de misiles no lo sé estaban en la televisión lo presentó como que era una escuela en realidad era una escuela donde había instructores militares de diferentes países entre ellos había suecos se cree que había 20 suecos en total había según hay contradicciones alrededor de entre 80 y 700 una barbaridad esas son las cifras que se manejan allí en los círculos que hablan de esto instructores militares extranjeros los rusos se enteraron esperaron el momento en que presentaba la bandera a la mañana estaban tostos estaban todos allí haciendo saludando a la bandera en la mañana como hacen los militares y les cayó un misil que los mató a todos entonces Suecia que vivía en tranquilidad y en concordia con sus vecinos ya ahora le han matado una cantidad enorme de soldados le han destruido material y eso provocó que en el día de ayer no antes de ayer tuviera que renunciar el ministro de relaciones exteriores de Suecia porque no pudo explicar esto porque claro no lo pueden reconocer pero bueno este es el contexto en el que están entonces todos estos países hace lo que les piden los el mando británico norteamericano y allí va Alemania a pasearse por el por el por el estrecho de Taiwán recordemos que en la época de Merkel hace tres años Merkel había firmado firmado un documento un documento oficial un tratado en el cual Alemania adhería a la ruta de la seda de China y el puerto de Hamburgo el puerto más importante de Europa está privatizado en parte en manos chinas de empresas chinas y estos van a pasearle un barco en la puerta cuando China es el principal mercado de Alemania ha tenido que cerrar plantas industriales la Volkswagen ahora en Alemania ciento mil no sé cuántos desocupados porque se les terminó el negocio o sea que destruyen su propia economía destruyen sus propios trabajos sus propias empresas sus empleos por hacerles caso a los británicos y a los norteamericanos es curioso esta gente China es el país emergente más claro no hay duda es la primera potencia del mundo es lo que va para adelante en todos los sectores estratégicos en los cuales Alemania tiene tiene apuestas estratégicas el autoeléctrico máquinas herramientas siderurgia tiene apuestas en China y estos van a pelearse con los chinos una cosa muy rara difícil de entender querido Enzo una locura como la que planteó en su momento Victoria Nulland ¿no? recordemos que hace unas horas también salió una información muy interesante que es que reconoció abiertamente que las negociaciones entre Ucrania y Rusia fracasaron entre otras cosas por injerencismo de Estados Unidos y Reino Unido puntualmente Victoria Nulland dice que fue una asesoría que dieron en su momento Bolivín y Zelensky ¿no? y obviamente los efectos y estas locuras tienen que ver con lo que estamos observando actualmente ¿no? la crisis en Ucrania por supuesto es una versión potenciada potenciada de lo que se está viviendo en otros países como tú planteas Ariel Alemania de hecho me acuerdo también que hace algunos días desde la Duma Estatal Rusa le enrostraban esto a Olaf Scholz le decían señor Scholz tenemos un dato más que interesante es que muchos ciudadanos europeos quieren venir a vivir a Rusia porque aquí es donde encuentran la libertad del lugar soñado ¿no? lejos de lo que ustedes están tratando de imponer y Alemania precisamente es el país que encabeza esta lista de ciudadanos que quieren irse a vivir a Rusia que a ver hay que decirlo así esto es algo irónico el sueño americano no existe más y ahora se habla del sueño ruso ¿no? y se habla del sueño ruso hasta se habla del sueño mexicano ¿no? también veía un informe el otro día en un medio llamado ICMG que hablaban sobre cómo los ciudadanos chinos ahora buscan irse a México no hay en Estados Unidos ¿no? aparentemente el desprestigio occidental se ha hecho muy 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 marcado pero bueno Ariel ha sido una conversación como siempre enriquecedora muy interesante y no podemos concluir sin una reflexión que nos puedas dejar a nosotros a la audiencia de prensa alternativa no les creamos más nada a los europeos los europeos son han demostrado que son unos mentirosos que son unos hipócritas y unos cínicos y que son tan tontos que ni siquiera se pueden defender a sí mismos se están haciendo están cavando su propia fosa allí y siguen cavando la fosa y cavando la fosa entonces estos europeos nada vayamos el que pueda que vaya a disfrutar de París de Roma de Madrid de Londres pasea tome fotos pero no les creamos más nada no tienen más nada para aportar esta gente Enzo bueno es una reflexión que compartimos Ariel hay que decirlo con toda honestidad y claramente como compartimos esto también queremos por favor querido Ariel que compartas la información que seguramente el público está esperando donde te puede encontrar en qué otros canales de YouTube donde puedan conocer un poco más sobre el contenido que tú realizas querido Ariel Sí, claro Enzo en Geopolítica Ariel Umpierrez en YouTube principalmente Geopolítica Ariel Umpierrez como está aquí allí hay contenidos todo el tiempo esta semana estaré en la querida Venezuela haciendo participando en un congreso y conversando con compañeros y viendo ese país que no conozco por eso he sido invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela a visitar ese país así que quería ver por mis propios ojos cómo evoluciona ese país al cual la delincuente Corina Machado esa que llamaba a invadir Venezuela o este señor Edmundo González llaman también a invadir ese país que ya se escapó muy valiente él información que la he visto hoy y que está confirmada Edmundo González pidió su asilo a la Embajada de los Países Bajos el lunes siguiente a las elecciones o sea ya al día siguiente pidió pero cómo si había ganado las elecciones cómo al día siguiente ya había pedido su exilio es decir su condición de refugiado político el lunes y hay un documento oficial yo lo vi en el cual el lunes reconocido por la Embajada de los Países Bajos al día siguiente la elección fue el domingo él dijo que la había ganado pero pidió su refugio y Maduro hasta ese momento todavía no había hecho nada en fin son unos hipócritas unos vende patrias toda esta gente le mando un abrazo querido Enzo y un saludo a los amigos de Prensa Alternativa y a EJ también dale Ariel bueno yo le llamaría esto Poquita Fe como la canción esta salta conocida Poquita Fe pobre mundo bueno tan pobre se iba a exiliar allá a España esperando seguramente el momento María Corina para que ella también pueda irse estar esperando la llamada ganadora cuando le toque irse también a María Corina y desde allá hablar mal de su país sí claro como lo hizo Juan Guaidó pero bueno Ariel muchas gracias por estar con nosotros que sea un buen viaje bonito viaje va a ser un lugar precioso Venezuela es un lugar que nosotros tenemos aquí Prensa Alternativa entre otras cosas inicia mucho con mucho nuestro público es de esta zona del mundo así que siempre bonito hablar de este país así que nada Ariel gracias por esto querido público no olviden suscribirse al canal de Ariel Unpierres aquí en la descripción va a aparecer la información suscríbase también a Prensa Alternativa nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad hasta pronto